Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video Bueno mis amores, el día de hoy es día de make up así que les traigo este maquillaje que es súper natural, súper sencillo ya saben que mis looks son como naturalitos, son como más prácticos para utilizarlos el día a día pues no siempre tenemos que la mega fiesta o esas reuniones súper nice en donde tienes que ir súper maquillada y pues a mi me parece que más utilizamos como que maquillajes del diario o del día así que bueno yo les traigo este maquillaje que está muy fácil de hacer puedes utilizarlo en cualquier ocasión, tanto como en ocasiones especiales más para el día que para la noche porque como pueden ver no está muy cargado los ojos se ven como muy naturalitos así que bueno mis amores, si quieren ver cómo lo hice pónganse cómodas y vamos a ver cómo se hace Ok mis amores, para este maquillaje vamos a utilizar esta paletita de Smashbox que es la Full Exposure bueno ustedes pueden ver Full Exposure bueno a mi me gusta mucho esta paleta porque tiene los colores mates y tiene colores con brillitos en la parte de arriba así que se me hace súper 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 útil bueno mis amores, el primer color que vamos a utilizar siempre van a ser colores de transición puede ser este o puede ser este yo en este caso voy a utilizar este de aquí que es como un tono como crema pero me gusta muchísimo porque este es el que me va a ayudar a difuminar el resto de los colores así que vamos a utilizar este de aquí bueno mis amores, el siguiente tono que vamos a estar utilizando es un tono que es más oscuro que el que utilizamos de transición vamos a estar utilizando este tono de aquí y lo vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado móvil el siguiente tono que vamos a estar utilizando va a ser este café súper oscuro y lo que vamos a hacer con este es que lo vamos a aplicar en la parte exterior de nuestro ojo siempre mis amores yo les he recomendado que la tonalidad siempre la vamos a ir marcando conforme a nosotros nos guste puedes ir de menos a más, eso es lo más recomendable y siempre les menciono que como yo tengo mi párpado caído yo siempre tengo que maquillarme así miren, viendo con mi ojo súper abierto y me maquillo porque si lo hago de esta manera con mi ojo cerrado el momento que yo lo abro no se va a notar para nada el maquillaje así que esto es lo que yo hago después de que aplicaste este color en la parte externa de tu ojo con la ayuda de una brochita lo vamos a difuminar súper súper bien bueno mis amores, lo siguiente que vamos a utilizar va a ser un corrector y en este caso voy a estar utilizando el de Maybelline y voy a estar utilizando una brochita plana lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un poquito de nuestro corrector y lo vamos a aplicar en el párpado móvil pero desde nuestro tono café que es el tono más oscuro lo vamos a aplicar como que dejando una partecita del tono oscuro muy marcada y quiero que me vean como lo hago para que también ustedes puedan hacerlo, ok? y vamos a tomar este color que tiene destellos que es un color súper claro, muy hermoso a mí me encanta y con la ayuda de una brochita así plana como la que ven aquí vamos a estar aplicando este producto encima del corrector que habíamos aplicado en nuestro párpado móvil con la ayuda de una brocha así planita vamos a tomar este color vainilla y lo vamos a aplicar en el hueso del ojo con la ayuda de una brochita así súper finita vamos a estar aplicando el color más oscuro que habíamos aplicado en el borde de nuestro ojo para aplicarlo en el lagrimal y también en la línea, perdón, en la línea del agua en el lagrimal vamos a aplicar un tono que sea que tenga brillitos o destellos incluso puedes aplicar un iluminador porque esto hace que nuestra mirada se vea súper súper más grande y bueno, más que todo a las personas que tienen los ojos así chinitos como por ejemplo yo tengo el ojo bien pequeñito entonces al aplicar iluminador o iluminar la parte del lagrimal hace el efecto de que tu ojo se vea mucho más grande así que miren, vamos a aplicarlo con esta brochita que es súper fácil de manejar para áreas pequeñas y vamos a aplicarlo hasta un poquito más allá de la mitad de nuestra línea del agua pueden ver queda así y para la parte del lagrimal como les había mencionado vamos a tomar un color súper clarito que tenga bastantes destellos y brillitos puede ser el mismo que aplicaste en la parte encima del corrector este te va a ayudar a dar mucha más luminosidad a tus ojos y se van a ver súper más grandes no te recomiendo que apliques toda una línea negra o una línea muy oscura en la línea del agua si es que tienes los ojos muy pequeñitos como los míos porque se te va a ver como muy cerrada la mirada y mucho más cuando sonríes la mirada tiende a verse más pequeñita bueno mis amores para el delineado voy a estar utilizando este delineador de la marca de E.L.F. y bueno mis amores las pestañas que me voy a aplicar son estas de aquí son unas pestañas que amo que son de Amazon las compré y bueno para mí esta es la parte más difícil porque a mí me gusta aplicarme las pestañas con la pega negra y a muchas chicas he visto que les va súper mal con estos intentos de la pega negra pero bueno lo voy a intentar espero no arruinar este look y bueno mis amores casi ya por último vamos a aplicar esta máscara de pestañas para unir nuestras pestañas reales con nuestras pestañas falsas y bueno a mí me gusta aplicarlo después de haberme puesto las pestañas postizas no me gusta antes porque siento que no puedo aplicarme las pestañas postizas y esa es la verdad mis amores así que bueno ya están mis pestañas listas y abro muy bien mis ojos y voy juntando mis pestañas naturales con las pestañas postizas para mí así es mucho más fácil les soy bien sincera pero les doy un tip tienen que hacerlo muy despacio porque a veces estas cerditas de aquí de la pestañina son muy duras entonces a veces pueden hasta llegar a sacar tus pestañas postizas así que bueno también la voy a aplicar en la parte de aquí abajo de mis pestañas inferiores y bueno mis amores por último voy a estar utilizando este labial que es el labial de NYX este es el tono Lip Lip 08 y este seca en mate y me encanta ya me lo han visto utilizar en otros tutoriales es como un tono es como un tono entre un poco rojito pero a mí me fascina así que este es el que vamos a estar utilizando y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo y bueno este como que al fin al fin estoy cogiéndole el tino de esta cámara porque la verdad me ha decepcionado tanto porque ya este más o menos como que en noviembre la compré y muchos de mis videos salen como que si me enfoca y no me enfoca y a veces siento que es por el fondo en el que traigo pero bueno hoy decidí este que voy a hacer todos los maquillajes sin fondo porque así es más fácil que me enfoque a mí y no enfoque a todo lo demás menos a mí yo creo que mi cámara me odia pero bueno mis amores espero como les dije que les haya gustado muchísimo este video está súper fácil de hacer déjenme aquí abajo todos sus comentarios llenos de amores y no se olviden de suscribirse es totalmente gratis no te vas a arrepentir y vas a ser parte de una hermosa familia y bienvenida al team de las Amoshis si es que ya te suscribiste no te olvides de darle click a esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video y también pasa por mis redes sociales Facebook Twitter Instagram y Snapchat por aquí te voy a dejar todas mis redes sociales para que puedas pasar por ahí envíame mensajitos por Instagram que estoy 100% activa por ahí ya saben que siempre subo Insta Stories para que sepan que estoy haciendo o en donde estoy metida bueno la mayor parte del tiempo es en el gimnasio pero ustedes por ahí me pueden ir conociendo un poco más también pueden ir a suscribirse a mi canal de vlog si es que quieren conocer un poquito más sobre mi vida y mi familia y que hago aquí en los Estados Unidos y bueno mis amores yo me despido las amo muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la próxima besos bye 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 Adiós.